¡Pinaca! Sí, le voy a mostrar a todos tus brazos, ¿está bien? ¡No! ¡Toma! ¡Pinaca! ¿Estás emocionada por el parque de perros? ¡Wow! ¡Tienes muy emocionada! ¡Buena! ¿Contigo el que tengo que pagar? ¡Ok! ¡Gracias! Espera Llegamos al parque Luis Muñoz Marín Y en verdad que no me esperaba que este parque iba a ser como que tan nítido El parque se ve bien limpio Tu pagas creo que 2 dólares por persona y 3 dólares por el carro Tu pagas 5 dólares Y Pinaca está viviendo nuestra mejor vida ¡Pinaca! 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 ¡Veo tu pagas! ¡Pinaca! Tiene la más pequeña pared de perros del mundo Y estoy meando literalmente cada 30 minutos Estoy perdida No sé dónde queda el dog park Todavía no he encontrado el parque de perros Verdad que no hay mucho que hacer aquí más que por el bicicleta, hacer picnic Pina lo encontró, me estaba jalando para allá ¡Y yo veo a los perros! ¡Sí! ¡Pinaca, suceso! ¡Que lavar! ¡Vamos a punto! Estoy напondo ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Ok, yo estoy aquí con Denis Quiñones de Callejero Lovers. Saludos mi gente, me llamo Denis Quiñones de Callejero Lovers. Pues yo soy un entrenador certificado de mascotas, trabajo obediencia básica, intermedia avanzada. Estamos aquí con Miss Peanut a darle varias sesiones de training para llevarla a ser la service dog de Miss Yanji. Tiene esta entrenada pero como que le hace faltitas cositas. Estamos repasando varias cositas con ella. Ella está súper set, una perra sumamente inteligente, sobre todo una perra rescatada. Una sata de Puerto Rico. Los satos sí saben, los satos se pueden entrenar, los satos podemos hacer muchas cosas con ellos. Así que gente, vamos a rescatar perros, vamos a adoptar perros. ¡Yes! ¡Huepa satos, hello! Yo pienso que es muy importante entrenar el perro de uno. Una cosa es tener perro y otra cosa es tener una mascota. Un perro es un perro, tú sabes, un perro puede estar en la calle, un perro es un animal. Pero una mascota tiene que tener el entrenamiento y la disciplina que uno quiere como que pasarle el perro porque esa es tu mascota, tu responsabilidad y es muy importante. ¡Ay! ¡Ay que rico! Es tu chico chico. Es tu chico chico. ¡Ay, chico chico! Bueno, muy agradecida por Denis por darme ese nuevo training session. Un día de Joy Peanuts, explorando el mundo, conquistando el mundo en la Peanuts. Bueno, es muy bien que el perro de hoy. ¡El yaco chico chico! ¡Ay, no, no, no! Ve, Peanuts es muy bien entrenada. Pero siempre es bueno seguir la educación del perro y el entrenamiento, porque así ellos siguen siendo... Bienes perros. Sí, fuiste una buena chica hoy. Estas realmente buena chica. Es hora de ir, Poppy. Buena chica. Buena chica. Buena chica. de las iniciativas que estoy haciendo yo aquí en puerto rico y es rescatar los perros satos y buscarle forever homes y si no saben empecé web a satos que es my little tiny little rescue que voy a intentar de ayudar a todos los peritos que yo pueda ayudar que están en la calle y darle training y cosas así este o sea que si ustedes quieren apoyarme apoyar la iniciativa este pueden hacer donaciones a web asados a gmail.com por paypal y les voy a dejar el link abajo del instagram y todo ahora mismo estamos recaudando fondos para poder ir a rescatar los perritos termine en un fútbol que se llama food square park estoy con pinas y solamente puedo comer afuera pero a mí me encantan los food truck parks y aquí en puerto rico hay un montón y además de eso tenían comida mediterránea que tengo ganas ensalada arroz pita hummus everything i needed la cerveza de ocean lab esta la bob que es bien similar a la blue moon y a mí me encanta la blue moon but i think this is my new favorite beer me gusta mucho yo sé que mucha gente como que le da miedo explorar cosas solas o irse a hangar solo y se la comer solo y en verdad que no hay nada malo de estar listo en su propia compañía meaning like yourself aunque yo estoy con pinas pero estoy sola y yo soy una gente está mirando porque soy una loca porque le estoy hablando una cámara y me estoy grabando yo misma comiendo aunque con pinas ya me play ¡Pajamas! ¡Wait! ¡Esta cara que ella tiene! ¿Ese besito estaba mojado? Ok. ¡Cucú! ¡Bien angle! Yo voy a pisar mi lín ی Es porque lo acabé de pintar y rasparlo otro día y le quité las puertas y todo eso tengo un línia super bien abierto So ustedes saben que estoy aquí Hola bebé. Oh gracias ¿Has tenido un buen día? ¿Has tenido un buen día guapa? Good girl. Vete a dormir mamá Vete a dormir bebé Ay no. ¿Has tenido un buen día honey? ¿Has tenido un buen día guapa? Sí, te lo hemos hecho te amo and i put it away in my closet nicely i know you're so sad because you can't have a beer you're so sleepy my baby i see that smile i see that smile i see that smile i see that smile i'm agent mobius by the way hey you're taking me somewhere to kill me no hey hey